Campaña de Esterilización Canina y Felina El Gobierno Autónomo Municipal de San Benito, mediante la Dirección de Desazoyo Productivo y Medio Ambiente, la Sección de Fortalecimiento Pecuario, comunica a toda la población sanbeniteña que se realizará la campaña de esterilización canina y felina, mediante cirugía, con un único costo de 50 bolivianos. Para llevar a cabo dicha campaña, se invita a la población en general pasar por oficinas de la Secretaría del Gobierno Autónomo Municipal de San Benito a inscribir a su mascota hasta el día lunes 18 de octubre del presente año. Sequisitos, fotocopia de carnet del dueño y carnet de vacunación antizábica de la mascota. Dicha actividad se realizará el 20 y 21 del mes de octubre del presente año. La campaña es con la finalidad de evitar la sobrepoblación de pesos y gatos en el municipio. Gobierno Autónomo Municipal de San Benito, gestión, Yamil Sodríguez Claros, trabajando por su pueblo.